Hola amigos, bienvenido a YoKidTrivia. Adivinemos quién está cantando. Hemos preparado 50 preguntas y tiene 10 segundos para responder. Vamos. Ronda 1. ¿Reconoces a este personaje? Ronda 2. ¿Puedes adivinar este personaje? Bravo. Espeso pluma. Ronda 3. ¿Qué personaje es este? Ronda 4. ¿Peso pluma o Shakira? Ronda 5. ¿Qué? Tengo un café de mierda que no me paga bien. Déjame saber tu elección. Ronda 5. Escucha la canción y termina la letra. Ronda 6. ¿Reconoces a este personaje? Ronda 6. ¿Reconoces a este personaje? Ronda 7. ¿Qué personaje es este? Ronda 7. ¿Qué personaje es este? La respuesta correcta es Kane. Ronda 8. ¿Conoces a este personaje? Ronda 8. ¿Conoces a este personaje? Ronda 9. ¿Conoces a este personaje? Ronda 10. ¿A quién te gusta más? Niki. Nicole o Ian Lucas. Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 11. ¿Conoces a este personaje? Ronda 11. ¿Conoces a este personaje? Ronda 11. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 11. ¿Conoces a este personaje? Ronda 11. ¿Conoces a este personaje? Sin piedad por un mal hombre. Déjame saber tu elección. Ronda 14. ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Bravo! Es Sonic. Ronda 15. ¿Qué nombre es este? La respuesta correcta es... Ronda 16. ¿Alguna vez has escuchado la canción rodando en The Deep by Adele? ¿Puedes calificar la canción? Ronda 17. ¿Conoces a este personaje? ¡Gracias! Daría lo que fuera por verte de nuevo... Ronda 18. ¿Puedes adivinar a este personaje? ¡Gracias! ¡Gracias! Nadia Vilaplana es una respuesta correcta. Ronda 19. ¿Prefieres? Nicole Figueroa o Nadia Vilaplana. Daría lo que fuera por verte... Déjame saber tu elección. Ronda 20. ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Gracias! 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 Ronda 21. ¿Conoces a este personaje? ¡Gracias! Ronda 22. ¿Adivina el personaje? Ronda 23. ¿Quién te gusta más? ¿Bab Bunny o Rau Alejandro? Ronda 24. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 25. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 26. ¿Qué personaje es este? Ronda 27. ¿Fieres, Ladybug o Rosita? Ronda 28. ¿Adivina el nombre de este personaje? Ronda 29. ¿Puedes adivinar qué personaje es este? Ronda 30. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 31. ¿Alguna vez has escuchado la canción Espacio en Blanco de Taylor Swift? Ronda 31. ¿Puedes calificar la canción? Ronda 32. ¿Adivina el personaje? Ronda 33. ¿Conoces a este personaje? Ronda 33. ¿Conoces a este personaje? Ronda 34. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 35. ¿A quién te gusta más? Ronda 35. ¿A quién te gusta más? Foxy o Shrek. Ronda 36. ¿A quién te gusta más? Ronda 36. ¿Adivina qué personaje es este? Ronda 37. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 38. ¿A quién te gusta más? Ronda 38. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 38. ¿Puedes adivinar este personaje? Déjame saber tu elección. Ronda 39. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 40. ¿Qué nombre es este? Ronda 41. Escucha la canción y termina la letra. Ronda 41. Escucha la canción y termina la letra. Ronda 42. ¿Adivina qué personaje es este? Ronda 42. ¿Qué personaje es este? Fer Durán es la respuesta correcta. Ronda 43. ¿Conoces a este personaje? Es Mr. Beast. Ronda 44. ¿A quién te gusta más? Fer Durán o Mr. Beast. Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 45. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 44. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 44. ¿Correcto? Es Banana Cat. Ronda 44. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 44. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 44. ¿Conoces a este personaje? Ronda 44. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 44. ¿Conoces a este personaje? Ronda 48. ¿Prefieres gato de plátano o baile de ataca? Ronda 49. ¿Conoces a este personaje? Ronda 50. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 50. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 50. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 50. ¿Cuál es la respuesta correcta?